¡Suscríbete al canal! ¡Listo, muy bien, perfecto! Lo que voy a hacer a continuación, mucha gente no sabe esto, pero yo tengo la habilidad de analizar sus firmas y de predecir qué va a ocurrir en el futuro. No precisamente, pero sí una idea. Empezamos contigo, mi querido Brandon. Haz tu pequeña firma aquí. Ve al baño, por favor, yo quiero ver cómo firmas. Si puedo sostener, mejor. Muy bien, ahí está la pequeña firma. Para empezar vemos que es chiquita, ¿no? La de Brandon es chiquita. Brandon es chiquita. Se te da todo esto. Muy bien, perfecto. Mi querido Brandon, veo una letra fina. Tú estudiaste en un colegio privado, ¿correcto? No. Correcto, muy bien. Veo que vas a salir de la conducción, de la conducción te vas a ir, ¿no? De hecho, te pedimos, te pedimos. Te vas a ir de la conducción. Así se puede, por favor, lo antes posible. Entonces, ya no vas a estar en la conducción. Veo dos formas aquí, dos formas humanas. Viene un nuevo proyecto para ti, un nuevo proyecto que es una novela, una novela. Ya no se hace novela, una serie. Por eso, no dije que era buen proyecto, solo es nuevo. Es la nueva versión, nueva versión de María Mercedes, que hizo tu papá, tú vas a hacer la nueva versión. La nueva versión y la protagonista, creo que veo, sí, sí, es Olga Mariana. Ya la besaste, ya la besaste. Ya la besaste. Muy bien, muy bien, perfecto. Ahí está. Salta de la conducción, salta de la conducción. El que sigue es Penelope Menchaca, por favor, pasa. Penelope. Haz tu firma. ¿Dónde dejaste el plumón? Tú, préstamelo. Ahora bien grande. ¡Wow! ¡Eso! Ahí está. ¡Uy, ya lo vi! Tenemos papel de plumón. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, ya lo vi, man! Ya lo vi, pueden analizar esto. Chéquense, por favor. No sé si le encuentran forma a esto. A esto, a esto. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¿Es esto? Solo tú lo ves, yo entiendo. Cuerpo. Esto es la República Mexicana. ¿Qué es esto? República Mexicana. ¿Dónde está el nombre Penelope? En Estados Unidos. ¡Ah! ¿Qué significa? Le urge irse a Estados Unidos. Le urge. Es infeliz. Es infeliz en nuestro país, ¿no? Y dice que próximamente te vas a ir a Estados Unidos justamente a hacer, ¿qué dice aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, doce coraciones, nueva versión. ¡Gracias, gracias! Ahí te cobran ya del otro lado. Muy bien. El que sigue, mi querida, ¿qué te gusta? Pato, Pato. Mi querida Pato. Mi querida Pato. Mi querida Pato. Tengo miedo, no sé por qué. Larga. Ahí está. Perfecto. Ya lo veo aquí. ¿Qué me depara el futuro? Fíjense bien, es muy interesante lo de Pato, es muy interesante lo de Pato. ¿Qué vas a hacer, Camila? Porque mira, por ejemplo, aquí vemos, esto es como un bracito, esto es como un brazo. ¿Se fijas? Esto es un brazo, esto sería un bíceps, un bíceps y esto sería la manita. ¿Qué significa? Le urge ir a gimnasio. Le urge ir a gimnasio. Y de ahí lo sacaste. Le urge ir a gimnasio. No de todo lo demás. De ahí salió, de hecho, esta es una banda aquí donde corre la gente. La corredora. Esta es la corredora. Aquí es, mira, aquí se ve. Aquí en el gimnasio, mi querido Pato. Sí, sí, de verdad. No lo tienes a la basura. Aquí no. Por favor, firma. Vamos, friends. Ustedes se están burlando, pero hay un estudio. No, es real. Estuve en un secati. Aquí está, Anette, se ve lo que le hace falta evidentemente. No, no, no. No, 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 de verdad, lo voy a hacer, de verdad. No se ve muy claro y aquí está, aquí está claro. Ay, el amor. Ay, no. Aquí está claro lo que le hace falta y me refiero... Corazón. Es que no se ve, es el corazón. Si lo pones de la... Sí. Es un corazón, sí. Es un corazón. Le hace falta el corazón. Solo porque eres un capirucho. Viene para ti amor, mucho amor. Eso. Mucho amor, aquí cayéndose amor. Hay un charco de amor. Charco de amor. No se puede contigo. No se puede contigo. ¿Van ustedes? Mi querido... ¿Está viendo? Ay, no, pero es que va todo algo. Tanto amor y aquí está la cara de la satisfacción. Eso viene después. Eso viene después. Mi querido, Satch. Te presten un plumón, por favor. ¿Acá? ¿Un plumón? Exacto. Ay, Capi, lo que te pasa a uno de veras, por amor, ¿eh? De verdad, hombre. Es como... Es muy evidente. Ay, ¿qué es eso? Ahí está. Ahí está esto. Se puede ver. Es muy evidente, mi querido Serge, lo que ocurre aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se puede ver. Es muy fácil. ¿Un bat? Es muy fácil. Es muy fácil. Relájense todos. Es la copita de vino. Ahí está, evidente. Es el único que piensa, mi querido Serge, en sus vinos, ¿no? Sus borracheras. Síganme en mi cuenta de Instagram. Ahí están sus vinos. Es miércoles, ya va. Tengo miedo. Y ahora, mi querida, Cristal. Y va a salir un uno, no me digas. No, no, ya no. Va a salir un uno. Haz tu firma lo más grande que puedas, por favor, Cristal. Uy, no, ya valió esto. Uy, no, ya valió esto. Ahí se ve claro. Ya valió esto, amigos. Ya valió esto. Aquí lo estoy viendo clarísimo, ¿no? Lo estoy viendo clarísimo lo que va a ocurrir en tu futuro. Esta es una dama. Esta es una dama. Se ve que tiene sus formas bien definidas. Este es tu esposo. Ajá. Este es tu esposo. Aquí está feliz. Tiene los pantalones abajo. ¿Y? Noche de boda. Y esta es... ¿Qué es la noche de bodas? No, es la despedida de soltero. Que tu esposo está a punto de ocurrir. Ah, no es ella. No es ella, la dama. No, esta no eres tú. Esta no eres tú. Es una dama rubia que te lo está sonzacando. ¡Peli roja! Así es, peli roja. Peli roja. Y esta es la despedida de soltero de tu esposo, que se ve sonriendo por primera vez en el año. Así es, feliz. Compa, no lo haga, compa, no lo haga. Ahí está. No sabes lo que hace. Ahí quedó. Ahí quedó, muchachos. Continuamos con más. Hasta me, cari. Sí, ya que no. Qué bárbaro. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!